Atención Villa Urquiza, atención con esto. Celebrarán los 130 años del Hogar La Providencia. 130 años, es un montón de tiempo. Es un montón, sí. Mucha historia, mucho recorrido. Exactamente. Y bueno, por esta razón vamos a charlar un poquito para que él haga la invitación y nos cuente algunos detalles también. Con el director de la Escuela 15, Manuel Dorrego, Ariel Schmedke. ¿Lo habré pronunciado bien? Yo creo que sí. Él nos va a saber. Vamos a decir. Ariel, ¿cómo andás? Buenas tardes, Araceli Facundo. Te saludamos acá en Informate Canal 6. ¿Qué tal? A ver si vamos a corregir ahí el tema del audio. A ver si nos escucha Ariel. Ahí está, nos está escuchando. Muy buenas tardes, Ariel. Facundo, Araceli, te saludamos desde aquí. Buenas tardes, Facundo, Araceli. ¿Cómo están? Todo bien. Muy bien. Bueno, no sé si pronuncié bien tu apellido. Pero Schmedke, ¿sería? Schmedke, sí. Bueno, perfecto, perfecto. Bien. Ariel. Queriendo hacer alguna referencia a esto de los 130 años del Hogar La Providencia. Así es. Se celebraron el 2 de agosto, los 130 años de la inauguración del Hogar La Providencia. Este Hogar La Providencia tiene sus inicios en 1893. Lo construye Monseñor Teófilo Bandame para darle cobijo y ayuda espiritual a las personas más vulnerables que en ese entonces eran las niñas que venían, que estaban acá en la zona. Entonces, con fondos económicos que tenía él, que poseía, y con amistades de Europa, de Bélgica precisamente, construye el Asilo Gala Providencia. Y para sostenerlo y para poder, como ayuda, pide la colaboración de las hermanas franciscanas de Gante. Y en 1893, un 2 de agosto, llegan a Villa Urquiza seis integrantes de esa congregación, seis hermanas, y se da por iniciada o inaugurada esta obra que hasta hoy está presente en la comunidad. ¿Y cómo vienen ya preparándose para esta celebración que tendrá lugar allí el domingo, Ariel? Sí, la Providencia forma parte del patrimonio histórico de la localidad y podemos decir del país, ya que es la primera huella de las hermanas franciscanas en Argentina. Después de Villa Urquiza se fundó otro asilo en Paraná, el Colegio Cristo Redentor, después en Villahuay, y después se fue propagando por toda Argentina. Para el 6, evento, gran evento, gran evento, gran, pero sin alejarnos del carisma franciscano, de la sencillez, de la apertura al público, de la respuesta amorosa, del sentirse parte. Es un evento a la canasta, toda la comunidad franciscana y la comunidad de Villa Urquiza y todas las personas que se quieran acercar. Se celebrará en el patio de la escuela, en un patio techado, en donde se convertirá el almuerzo, principalmente en familia, en comunidad. Están invitadas todas las escuelas pertenecientes a las hermanas franciscanas y el público en general, que hay muchos exalumnos, docentes que han pasado, personas que han trabajado con nosotros en toda la comunidad y que siguen siendo parte por más que no estén en funciones. Claro, me imagino. ¿Han seguido involucrados y en contacto históricamente con distintas congregaciones franciscanas a lo largo de todo este tiempo? Sí, mirá, la congregación de las hermanas está en Entre Ríos, está en Corrientes, están en distintas provincias argentinas y ha llegado hasta del otro lado de la cordillera hasta Chile. Tenemos la oportunidad que nos da la realidad hoy en día de poder presenciar. Tenemos reuniones que son esporádicas una o dos veces al año, que también nos hace y que nos reconocemos también como parte de esta gran obra de las hermanas. Y en la actualidad, hoy, el hogar, no sé si me lo podrías describir y contarme un poquitito más sobre su funcionamiento. Sí, la foto que ves ahí en pantalla es el hogar La Providencia en su totalidad. En ese hogar La Providencia hay una capilla y también funciona la escuela primaria, la escuela número 15, que es, si bien es inicial y primario. Funcionaba como un asilo, como decíamos originariamente, que en el 2015 deja de funcionar ese internado de niñas y de niños y pasa a ser solamente de estudiantes externos que viajan todos los días desde su casa. Hoy estamos hablando de una escuela que funciona no independiente, pero sí autónomamente de la congregación, por más que estemos enmarcados en los idearios y nos acompañe en presencia la hermana Luisa, que es el referente ahí de las hermanas, y es una escuela que hoy cuenta con casi 100 alumnos, entre ellos de nivel inicial y nivel primario, y la oferta educativa es de una escuela niña. Una importante matrícula, Ariel, 100 alumnos. ¿Son ahí? ¿Todos de Vizurquiza? ¿Vienen de otros lugares? Bueno, un poco de... Zonas, sí, zonas cercanas. ¿Zonas rurales? La propuesta... La propuesta es muy interesante, se le brinda también los espacios de taller, que apunta más al contacto con la naturaleza, con diferentes juegos, competencias y actividades que hacen que la convivencia sea no solamente tan curricular o sentaditos aprendiendo de todas las cosas. Y sí. ¿Todos los años vienen así celebrándolo de esta manera, siendo un festejo colaborativo a la canasta, Ariel, o cómo lo vienen desarrollando? No. Este año se presentó así, se presentó también la necesidad de encontrarnos, reconocernos y vivir este espacio de celebración y de conmemoración. En los 125 años lo hicimos también a través de... pero a través de una tarjeta, lo que nos pasó es que llegó un momento en que había mucha demanda de tarjetas y éramos... La fuerza no íbamos a poder cubrir y de la mejor manera con todos, entonces como que se celebró en varias etapas. Empezamos desde muy temprano del año con distintas actividades, con ex-docentes, con representantes de la Unión de Padres de Príncipe... Finalizando el año 1999 para abajo, y hicieron un montón de cosas que la pudimos reflejar y pudimos vivir, este encuentro, este volver a la escuela, si bien al volver a la Providencia, que es un... sentimientos de pertenencia, sentimientos de nostalgia, de identificación, esto de que uno vuelve siempre a los lugares que se sintió útil y fue feliz, ¿no? Entonces, fue un grato momento y la pandemia nos atravesó de una manera particular y al pasar cinco años también hay muchas personas que fueron parte, compartieron en lo presencial y hoy ya no están. Bueno, vamos a repetir entonces la invitación y vamos a, obviamente, a invitar a la comunidad que se quiera sumar, a concurrir. Es el domingo entonces, 6 de agosto, es juntarse, llevar algo para comer, algo para beber y pasar una linda jornada, ¿no? Con esta celebración de 130 años, que la verdad que es un tiempo... Sí, sí, sí. Bastante padre. Sí, sí, importante. La celebración cuenta de encontrarnos, coincidir en ese lugar tan particular y especial para todos nosotros, compartir lo que llevemos para almorzar, va a haber un servicio de cantina para poder vender bebidas o algo para el mate cuando se extienda a la tarde. Unas tortas fritas. Y conocer un poco más de, conocer un poquito más de nuestra historia a través de imágenes, de relatos, de representaciones. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Ariel Schmeier, que entonces es director de la Escuela 15, Manuel Dorrego, haciendo la invitación y contándonos un poquito más sobre la historia de este lugar. Muchísimas gracias, Ariel. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Gracias, Araceli. Un abrazo. Un abrazo grande. Muy bueno. Bien. Ahí está. La invitación, entonces. Lino, lino.